Cuando montamos la editorial hay gente que nos dijo que si estábamos locos por montar una editorial en papel y bueno, pues creo que diez años después no sé si queda alguna editorial que solo publique en ebook. Yo creo que Fariña marca un punto y aparte en nuestra trayectoria y que tiene mucha influencia en que acabemos montando esta productora, las producciones delcado. Porque ahí descubrimos un poco el mundo audiovisual, las posibilidades, nos empezó a picar el gusanillo y eso pues la verdad es que yo diría que marca un antes y un después. Si ya ha sido muy ambicioso y muy resiliente Libros del Kao a lo largo de esta última década creo que demuestran que dando este paso están siendo incluso más valientes que hasta ahora porque montar una productora en este contexto no es nada fácil. Me hace muchísima ilusión que diez años después de que se publicara aquel libro no solo estar involucrada en la editorial sino estar involucrada con ellos para un proyecto de crear la productora audiovisual vinculada a la editorial. Lo que no imaginaba era que se iba a repetir ese ecosistema de crisis, esa situación de crisis en 2011 y ahora también en 2021 pero bueno, el proyecto igualmente se toma con la misma ilusión. Desde luego el papel no ha muerto ni tiene visios de que vaya a morir.